Conflictos, emergencias, climáticas, colapsos económicos, las perspectivas son sombrías para el 2024, advierte Naciones Unidas, que hace un llamado a recaudar 46.400 millones de dólares para ayudar a 180 millones de personas en todo el mundo. Sin la financiación suficiente, la gente pagará con sus vidas, alertó la ONU. Si bien en este momento todas las miradas están puestas en la guerra en la Franja de Gaza, la ONU recuerda que Oriente Medio, Sudán y Afganistán también se han beneficiado de importantes operaciones de ayuda internacional. Sin embargo, la escalada de la convocatoria de financiación anual y la cifra de beneficiarios que la ONU espera ayudar se revisó a la baja frente al 2023 debido a un menor número de donaciones. La ONU llamó a recaudar 56.700 millones de dólares para el 2023, pero solo recibió el 35% de esa cifra, el peor déficit de financiación en años. Las agencias de Naciones Unidas brindaron asistencia y protección a 128 millones de personas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.